Anuncia segunda temporada de Selena a la serie en la plataforma Netflix Hola que tal amigos, bienvenidos a un espectáculo Show TV Tenemos una excelente noticia para todos los fans de la cantante Selena Quintanilla La plataforma Netflix ha confirmado que llegará a su servicio la segunda temporada de la serie que habla sobre la vida de esta famosa y querida cantante La primera temporada se estrenó el pasado viernes 4 de diciembre y debido a su éxito ahora se sabe que la fecha oficial para el estreno de la segunda parte será el próximo viernes 14 de mayo Así lo confirmó la plataforma Netflix a través de su cuenta oficial de Twitter por lo que el mensaje rápidamente se ha viralizado y ha llenado de alegría a los fanáticos de la reina del Tex-Mex El mensaje decía lo siguiente Y para que nadie se quede sentado la segunda temporada llega a Netflix el 14 de mayo Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Selena cantó, baila esta cumbia y 25 millones de hogares bailaron al ritmo de la primera temporada de Selena la serie en sus primeros 28 días Además estuvo en el top 10 de 23 países incluyendo México, Argentina, Perú, Colombia y Estados Unidos Christian Serratos continuará en el papel principal La serie que relata la vida y obra del intérprete del chico del apartamento 512 es protagonizada por la actriz Christian Serratos de 30 años de edad y que también es recordada por su papel de la serie The Walking Dead Muchos seguidores de la reina del Tex-Mex arremetieron contra los productores ya que en la primera temporada de Selena la serie consideraron que la joven no se parecía para nada a Selena Aún así en la segunda parte de la producción contará con su participación y con la del elenco original Cabe destacar que la cuenta oficial de Instagram de Selena Quintanilla que es administrada por la familia de la intérprete también ha celebrado la llegada de la nueva temporada de la serie Y dinos qué piensas de esta noticia Queremos saber tu opinión Si te gustó este video recuerda darnos un like Suscríbete a nuestro canal y recuerda que es muy importante activar la campana de notificaciones para que estés enterado de las noticias del mundo del espectáculo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!